Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy tenemos un nuevo reaccionando de King, del máquina, del fiera, del titán, del crook Jagger, insulto tú, madre mía, no seré poeta, no seré Garcilaso de la Vega No lo sé, pero vamos a ver este videito Si es que le doy, porque llevo, bueno, estoy renderizando Ahora sí Oh, puede ser amazing, sí, a ver And grabar, venga, a tope, vamos a ver un poquito de volumen Dice, WeSoft debería, no sé qué es esto, la verdad, Moose Brink No sé qué es Brink, la verdad Bueno, que volviese el mapa de Universidad de Barlet a casuales Esto ya explicamos, ya dimos nuestra teoría, ¿vale? Por la cual, esto, no sé, no sé, no sé un culo tú Por la cual la gente no se iba a meter más en este mapa, ¿vale? En resumen, y esto lo digo desde ya y me pongo a hablar como siempre de mi vida Porque hay gente que se piensa que cuando yo hago un reaccionando, lo hago para reaccionar Pero bueno, estamos tontos, que no me conocéis Ay, si es que es ilusos Bueno, que ayer Ah, ahora os comento eso Según decían, ¿vale, gente? Evidentemente, el tema, bueno, decían Según las teorías y tal, me quitaron el mapa de la Universidad de Barlet Por el hecho de que quieren reworkarlo Cosa que obviamente es mentira porque llevan, ¿cuánto? ¿Dos años? ¿Tres años? No lo sé, sin el mapa, ¿vale? ¿Qué pasa? Es una universidad, es un colegio No quieren tiroteos en los colegios, ¿vale? Políticas del ser humano ¿Vale? Es normal Teniendo en cuenta lo que pasa en América, tal y cual, ¿vale? Con ese tipo de cositas en las que, bueno, hay asesinatos Hay tiroteos en colegios con niños y tal Pues obviamente no quieren eso, ¿vale? Entonces es entendible Volviendo a mi tema, que ya llevo Llevo un minuto reaccionando al vídeo Pero bueno, ¿qué es esto? Hola, what the fuck Caramelo botón de mosca Llevo temporal Caramelo Reacciona sus propios vídeos No, hombre, no, hombre Gente, que la gente se piense Cuando llevo un reaccionando Lo hago para ver reaccionando Y literalmente yo lo reaccionando lo hago Para contar mi vida Pero tal cual Pero todo, se veía bonito, ¿eh? En aquel momento Porque de hecho ayer Estuve haciendo un reaccionando Que era lo de... No recuerdo qué era Y una persona súper ofuscada diciéndome Caramelo, deja de contar tu vida Y no sé qué Y no sé cuánto Y reacciona, digo, vamos a ver Digo, tú por mi canal No te pasas mucho, ¿eh? No tiene mucha pinta, la verdad Mira estos rusos como son, ¿eh? Qué máquinas Muy buenas, amigo Yo te digo Yo cuando hago lo reaccionando Obviamente lo pongo de fondo Me gusta verlo Me gusta tal Pero no voy a quedarme aquí Ay, mira qué gracioso Jiji Pues no Si estoy viendo algo Me parece gracioso, vale Si no me parece gracioso Me parece sin más Bueno, pues aquí me quedo No le pasa nada ¿Le podría tirar más cosas? Sí Pero ya sería un poco de bullying, la verdad ¿Qué quieres que diga aquí? Ay, qué malo es esta Jean Pues bueno, un poco XD, ¿no? Amigo Lo que es crack Así que nada, mi gente Por cierto, hoy voy a decir una cosita Todos los días intentaré traeros reaccionando, ¿vale? Porque me apetece En el vídeo de hoy entendréis Por qué estoy tan contento Así que si queréis saberlo Pues vais para allá Voy a ser padre Arre, mentira Oh, liadita Liadita Liadita, aunque al final lo ha hecho, ¿eh? Muy interesante, sinceramente Muy interesante Pensaba yo que no, pero sí A ver, gente Entre tú y yo Esta escopeta Esta escopeta es difícil, ¿eh? Guau Guau En plan, ¿quién es peor? Yo creo a Docaevi, ¿no? Porque sí, una cosa es disparar y fallar Y otra cosa es literalmente Ni enterarte que te están disparando, ¿no? Toma Valle 180 A tu casa, chaval A ver, tienes el arma silenciada Tenía que decir que silenciada, ¿verdad? Ah, ¿no? Pues la he pegado a un tiro y no, ha muerto Ok, amigos Ok, ok Como de costumbre, gente Tenéis abajo en la descripción Sorteos, torneos y todas esas páginas, ¿vale? Guau Uy, iba a hacer un spoiler Pero menos mal que me he callado, tú Justo he referido con el tema del camuflaje ese Del tema de un mapa Un mapa tipo frontera Tipo así oscuro y marroncito Con una skin que va a salir, ¿vale? Así marroncita también Digo, guau, es perfecta Lo estuve comentando para un vídeo Que hablando de ese vídeo ¿Tú te crees que me dan acceso A un contenido exclusivo, gente? Vale, que lo pueda grabar Y se supone que yo pensaba Claro, lo puedo grabar Porque, muy bien, a ese, tío Se supone que es un contenido exclusivo Que solamente lo tengo yo en España ¿Vale? Para jugarlo, grabarlo Ahí va, qué pena Guau Voy pensando, digo, vale Digo, hostia, digo, guapo, tío Así lo podré publicar Coño, antes Antes que todo el mundo, ¿no? En plan, lo podré publicar A lo mejor una semenita antes Un par de semenitas antes Para que la gente lo vea, ¿no, no? Realmente lo publico No se entera, ¿o qué? Se ha hecho amigos Perdón, su nombre Ok, amigos, ok Bueno, resulta que lo voy a publicar Cuando lo tenga todo el mundo En plan, pues digo, entonces ¿De qué me vale, tío? De hecho, ese contenido De normal Lo hago yo en directo ¿Vale? Por coño A la gente le gusta verlo En directo tal y cual Lo vemos juntos Y luego eso lo resumo, ¿no? Para el igual Comentado tal y cual Pues nada, digo Pues igual de telas, ¿no? ¿Qué me vale entonces? Y de hecho Me sale peor Porque encima Mozilla Si tienes unos cuantos amigos Eso es por qué ocurre, gente Estuve viendo el tema del bandit Me dijisteis que El bandit, por ejemplo Para que tenga 5 o 6 baterías Tiene que quitar El bandit Y el mute Sus cosas a la vez Super Oh, shit Super de penícula Pero bueno No sé qué está hablando La verdad Me he puesto aquí A hacer mis cositas No me acuerdo Pero bueno Seguramente que sea Un buen like Suscríbanse Y protéjanse Por supuesto Oh, las transiciones Qué bonito No me acuerdo De qué está hablando Gente, la verdad Así que comentaremos Un poco esto Hasta que me acuerde Que me acuerdo Estoy muy contento Sinceramente Así El contenido exclusivo Que fue un poco Gisle Sinceramente En plan Amigo No sé Yo tenía pensado Que fuera como Tal persona La verdad Algo de ese estilo En plan Que en este caso Lo voy a poner en el ejemplo Como Black Que le dieron para Probar unas cosillas Lo publicó antes Y coño Se llevó ese reconocimiento Y tal En plan Oye, sí Gracias a noche Que no sé cuánto En plan Yo pensaba Que iba a ser lo mismo O le mata al suyo Pero no Digo, pues vaya De hecho Hay una especie Como de animación Vídeo, cinemática Tal y cual Como de costumbre Y no No lo puedo ver Porque es un contenido exclusivo Y no está del todo Bien hecho ¿Sabes? Porque no está todavía Implementado oficialmente Digo, pero bueno La verdad No pasa nada No pasa nada Para otra vez La verdad Que me da igual Tenerlo Digo, pues me da igual La verdad Total Voy a publicar el mismo día Que todo el mundo Digo, pues ¿a qué? La verdad Se cae Ah, sos re gracioso Sos re troll Ah, re gracioso Re troll Venga, tírate Tírate ¿Quién es este? Va, qué día Se ha tirado arriba Wow No Javi Juan que no Vino Españolo Tío Te ha matado Hola, pues con el cadáver Tú El otro veía el cadáver No, ¿verdad? No se ve el cadáver La verdad No, no lo veía Tío, qué pena Sobre el problema De la desync Oh, my God ¿Qué vida tenía? Un segundillo ¿Tenía 100 debitas? Ah, no Pero no ha sido por eso Guau, pero este error Ya está quitado No, gente No, ha sido por la cámara Ha sido por la posición Donde estaba Había un pixel Que si te quedabas ahí Durante literalmente Un segundo Morías totalmente Igual que en este mapa Pero eso ya está quitado ¿No? No lo sé Gente, nos pasa una cosa Últimamente Bueno, últimamente Desde hace un par de meses En Rainbow Six El hecho de que Y se me ha tratado Bueno, se ha llevado uno Por lo menos Que no El tema de que Digan que hacen una cosa Se supone que lo han hecho Y te enteras a los dos meses O así Y te enteras a los dos meses Que no lo han hecho Me pasó, gente Con el rework de Knock ¿Os acordáis del rework de Knock? Que dijeron que le iban a meter Tal y cual En la temporada No sé cuánto Y luego resulta que no lo metieron Yo pensaba que este había metido De hecho, cuando la gente me decía Oye, que al menos ¿Cuándo van a ponerle esto? Digo Digo, sí, ya está Pues esto no Me quedé flipado, la verdad Al igual que con eso Con otras cosas Igual que el tema, por ejemplo De los escudos Cuando tú te ponías encima de un escudo Antiguamente no pasaba nada ¿Vale? Luego pusieron una nueva norma Una nueva Sí, una nueva regla Por eso decirlo ¿Vale? De físicas En la que si tú te ponías O te metías encima de un escudo Se rompía Pues ya no está eso ¿Sabes? Estaba Se suponía que eso era Para evitar que la gente Hiciera spot O se subiera en algún sitio Con escudos Pero es que no Eso no funciona O sea Ya eso está quitado, ¿verdad? Es que no sé Son cosas absurdas Eso sí El tema de salvar a tu compañero ¿Para qué? Digo Se ha hecho la ronda Pero es una basura, compañero La verdad Tiene vía libre De hace dos horas Para salvar al compañero Porque lo único que tenía cerca Era el de la escalera Y aún así Lo podría haber salvado Me hace a mí un amigo Eso Diga, amigo A tomar por culo Te acuerdas, ¿eh? O sea, un poco extraño La verdad El tío fraque Nada más que va a llevarse Las pajitas Pues luego Estés ahí No sé qué Necesitas un amigo, ¿eh? A mí no me llames Baja las bajas Que te has hecho, ¿vale? Sorpides a ellos Qué buena Eso es buenardo Taca, taca, taca Tucu, tucu Qué bien suena Con el silencio, ¿eh, gente? Taca, tucu, tucu, tucu Se escucha bien Se escucha en mi bajito, ¿verdad? Sí ¿Tiene otro en el mismo sitio? ¿Están en los dos en el mismo sitio? A ver, la verdad es que el otro O una de dos O este tenía muy buen ping Otro es muy malo O a saber, ¿sabes? Sí, no, vea Un robot de Transformer, tú Optimum Prime Nah Sorre Sorre bárbaros Ah, pero ese es anti Bueno Este no era Dog Sí, de esto ya hizo un vídeo En su momento No sé quién es ¿Etheremaid? ¿Bandit? No sé qué coño, la verdad ¿Bandit, no? Mucho tiro, ¿eh? Me está mareando Vale, Bandit Sí, muy bonito Todo lo que te quieras Pero Pues muy bueno, la verdad Sí, gente Un placer Y nada Como he dicho al principio Estaremos intentando traer O intentaremos traer Todos los días relacionando y tal Con el vídeo diario Así nada Un placer Nos vemos mañana Con más y mejor Adiós, amigos Cuídense Potejense Potejense